¿Tu padre es calvo y tú quieres saber si puedes evitar ese tipo de progresión en tu alopecia? Efectivamente, la alopecia androgenética tiene un carácter hereditario y un carácter hormonal. Por lo tanto, en el carácter hereditario sí que viene marcado un tipo de alopecia, pero a nivel hormonal podemos actuar sobre ella e intentar detenerla a veces de una forma muy eficaz. Existen fármacos, como son los antiandrógenos, que ayudan a que la alopecia no progrese, incluso en muchas ocasiones a recuperar algunos folículos que están miniaturizados y que pueden dar lugar a una mejor evolución y a un crecimiento de dicho pelito. La genética no la podremos cambiar, pero a nivel hormonal sí que podemos ayudarte, por lo tanto, no desesperes, no creas que todo va a ir como le ha ido a tu padre. Ven a visitarnos, te explicaremos todas las opciones terapéuticas y te pondrás en las mejores manos.